Eloy, ¿cómo salís de la escogencia? ¿Considerás que es buen refuerzo el que lleva? Mira, nosotros hicimos varias valoraciones. El cuerpo técnico primero, luego fue elevado a la junta directiva. La junta directiva está súper de acuerdo. Nosotros no queríamos, digamos, molestar en ese sentido al cuerpo de bateador de los tres mayores. Buscó un menor de la calidad de él porque tiene mucha experiencia, Amador. Entonces eso lo vimos nosotros. Es un vaso fuerte, joven, saludable. Es un buen abridor. Y vos tenés abridores que te pueden llegar al quinto y con Amador 6 y 7 abridas. Sí, entonces nosotros estamos viendo esa posibilidad para mantener a Jimmy, porque ese viejo nos está resolviendo. Además de Amador, ¿te vas a reforzar el cuerpo técnico? Sí. Viene Oscar Mayrén ahí, me dijo que iba con vos. Oscar Mayrén. Ese fue en coach. Es el coach de tercera. Oh. Ahí las cosas mejoran también. Sí, sí. ¿Y qué vas a hacer con Juan Carlos? Juan Carlos lo teníamos como gallo tapado. Ok. Viene batear un novato, yo me tocó correr a un mayor. Claro. A un novato 18 o un 23. Vamos a hablar. ¿Cómo también en ese grupo? ¿En los que consideran que Dantos y Boer son los favoritos? Mira, yo considero que vamos a dar la pelea. No soy tan extremadamente un juicioso o llanguero decir que estoy en la final. No, vamos a pelear porque son buenos equipos. Son buenos equipos. Nosotros andamos con un equipo, un equipo bateador. Sí. Y ahora reforzamos con el picheo y varias cosas hemos acomodado ahí para tratar de ver qué se puede hacer porque es un grupo pesado. Bueno, llegaste a los toros en una situación difícil y ahora están en la segunda vuelta. Sí, ahora somos 200 pesos, tenemos que hacer otro trabajo. Claro. Gracias Eloy para la zona y tumbó la cerca. Ok.